ah estamos viendo el mapa de calor de la bolsa de criptomonedas y como puedes observar en este momento estamos en bitcoin hoy que es jueves 14 de julio son las 19 y 30 19 y 35 en realidad del horario de londres del horario de canarias del horario internacional y todas están en verde además si nos vamos un momentito a ver la triple pantalla que tenemos del spot de bitcoin pues ya lo estás viendo enseguida paso a contarte qué es lo que está ocurriendo además también me gustaría enseñarte los futuros de la bolsa de chicago como llegó a los 18 mil 848 en el día de ayer y fue justo donde comenzó a rebotar la han vuelto a traer el mismo rebote que teníamos en el spot pero ya lo puedes ver 18 mil 848 y lo han traído lo han refugiado en esta vela de cuatro horas en los 20 mil 555 ahora mismo podría conseguir ese apoyo es el equivalente a los 19 mil 126 en el spot pero antes déjame darte la bienvenida aquí a tu canal a bitcoin hoy yo soy esteban pérez estamos empezando o estoy empezando ya a hacer una serie de cambios preparándonos para lo que viene a partir de finales de este mes que le vamos a dar un vuelco al canal en cuanto a la forma de poderte informar y formar hablando de formar después de informarte volveremos a ver lo del plan de trading te voy a explicar un poquito más pero sobre todo en el fin de semana entre sábado y domingo te daré los minis tutoriales porque a partir de ahí iremos trabajando con eso día a día con ese plan vámonos ahora si te parece entonces a ver los gráficos y a ver lo que tenemos para mañana porque comenzamos con el calendario macro con las ventas minoristas desde eeuu también el control del sector minorista y el índice del sentimiento del consumidor de la universidad de michigan que ya te he dicho que también es un dato macro que cuando cuando se conoce cuando se publica tiene gran impacto en las cotizaciones cotizaciones que por otra parte podemos ver que están dando alegría en el mercado de las criptomonedas pero sólo lo observamos en el nasdaq en cuanto a los futuros de los índices de eeuu es el único que está en verde tanto el daoyon como el sp500 está con ligeras pérdidas como puedes ver en europa también el dax y el euro stock y por qué podemos decir que el nasdaq está en positivo que es lo que le está ocurriendo vimos en el vídeo de esta mañana precisamente que en la fuerte caída que tuvo ayer desde el 1 61 8 de todo este cálculo de ondas en 30 minutos sabes que íbamos con una pauta bajista pues tocó directamente desde el 1 61 al 1 al 4 23 6 los 11 mil 480 y a partir de ahí se ha finalizado ha venido a buscar liquidez en este precio en los 11 mil 480 ha atravesado prácticamente como mantequilla los 11 mil 698 el refugio de largo plazo y comienza una evolución de momento en este plazo alcista pero es que poco a poco se va también confirmando la imagen de consolidación y de acumulación en el gráfico de cuatro horas puedes ver atravesando el refugio de mediano plazo atravesando el refugio de largo plazo y ya si nos situamos en el diario con los mismos niveles poco a poco va confirmando precisamente lo que te comentaba esa consolidación en esta zona la imagen es de mucha acumulación o suficiente acumulación porque apenas cae el precio busca liquidez y vuelve a salir ahora mismo está intentando atravesar los 11 mil 806 el 0 61 8 si cierra por encima de este nivel será importante enfrentarnos así de cara a lo que vamos a conocer a partir de ahora mañana porque empieza en la presentación de resultados en eeuu como te dije de las compañías pero comienza la de la banca jp morgan es la primera que va a darnos ese dato a ver cómo sienta en el mercado el sp500 de la misma manera también está rebotando en sus niveles de corto plazo vemos aquí en 30 minutos los 3 mil 736 y está intentando llegar a su propio 0 61 8 fíjate en el gráfico semanal como intentan mantenerlo por encima de los 3 mil 759 en el momento en que llega aquí vuelve a encontrar liquidez y el precio retorna intentando como te dije hace un momento atravesar los 3 mil 816 conseguir su apoyo el refugio a mediano plazo coincidente con el 0 61 8 el dauvión por su parte con la misma música desde los 30 mil 490 buscando este apoyo a más retrasado que sus compañeros en cuanto al dólar vemos que ha borrado parte de las ganancias del día de hoy está retornando a los 108 50 de x y es el ticker porque me habéis preguntado algunos en comentarios y así lo vais teniendo claro fijaros siempre que los ticker yo los dejo visibles en esta zona el euro dólar rebotando en la en la paridad en el 1.0 ahora mismo está cotizando y ya lo ves 1003 esta mañana también te mostré por si no has visto el vídeo de esta mañana está todo explicado para no vamos a repetir este mapa de correlación de bitcoin frente al dólar este es el coeficiente de correlación cuando está por encima de 0 y de hecho coincidir los momentos en que bitcoin empieza a estar alcista coincide también que el coeficiente esté de la mano de bitcoin es decir está en positivo por lo tanto bitcoin tiene más fuerza en este momento que el propio dólar cuando digo más fuerza no vaya a malinterpretarlo quiero decir lógicamente se deprecia el dólar con respecto a bitcoin y entonces estamos viendo que el coeficiente pasa por la parte de arriba pero es es la antesala de los movimientos alcistas que puede hacer bitcoin pero necesitamos al menos que llegue a la correlación al 0 50 ahora mismo está en el 0 20 si no me equivoco efectivamente está en el 0 21 lo podemos ver nuevamente aquí vale pues vamos a dedicarnos ahora entonces estos minutos a bitcoin y ethereum para después pasar al plan de trading que te va a gustar vi que tuvo bastante éxito en el día de ayer con los comentarios y a partir de ahora verás la parte formativa que voy a dar desde el punto de vista gratuito al menos todo lo que pueda y el esfuerzo técnico que estamos desarrollando para así hacerlo bien gráfico semanal quinta semana como te voy diciendo en los análisis te lo recuerdo sigue recibiendo el apoyo de los 19 mil 126 estamos en esta tercera onda mientras no consigue cerrar por debajo de ella y sobre todo debajo del mínimo que dejó en los 17 mil 500 las posiciones bajistas están vetadas rebote y freno en esta situación ya si miramos el gráfico diario es bastante más clara la imagen como nos pasaba en el nasdaq gráfico diario consolidación en zona poco a poco acumulación las las acumulaciones las consolidaciones de pautas que puedan ser aunque sean correctivas pero que se desplace en forma de impulso se construyen despacito y de esta manera no se van rápidas pero ya ves estamos nuevamente cotizando por encima de los 20 mil 500 por encima del 0 61 8 entre este máximo y este mínimo aunque haya este otro máximo alguien me preguntaba ya podemos decir que efectivamente este es un nuevo máximo si voy a encender un momentito el indicador que está apagado en este momento ahí lo tienes ya tenemos después de cinco días un nuevo máximo todavía no te he cambiado los niveles porque ves que siguen funcionando vamos a dejarlos un poquito más hasta el fin de semana en el momento en que crea conveniente los cambios y entonces lo que haremos es trasladar ese máximo hasta aquí por si tú quieres realizarlo pero mira la imagen es muy potente mientras esté por encima de el refugio de mediano plazo y además mientras vaya recibiendo el apoyo de los niveles de corto plazo esto es poco a poco una confirmación de acumulación si no aparece una noticia brusca mala que puede hacer que los mercados reaccionen nuevamente a la baja pues bitcoin ya lo estás viendo porque además esta mañana te lo mostré pero aquí lo está viendo nuevamente la correlación entre los índices y bitcoin mira que a partir del 12 de julio lo único que hace es recuperar pérdidas ha pasado de estar en los en el 40 por ciento de pérdidas aquí vemos que son 38 39 por ciento en números redondos y ahora mismo está en 34 y medio también en números redondos mientras que a los índices les está costando es lógico porque la volatilidad el porcentaje en el que se desplazan las criptomonedas en este caso bitcoin y también etéreo es mucho más fuerte mucho más agresiva que la que vemos en los índices ese es uno de los motivos por lo que nos gusta negociar aquí porque en el momento en que puedes enganchar y todavía no y ahora te voy a explicar por qué todavía no con con el plan de trading acabamos con disco en que tenemos que vigilar de aquí a mañana que cierre por encima de los 20.307 que en el gráfico de 30 minutos después de que llegó ya lo has visto a los 19.126 a partir de aquí dos y medio de de precio objetivo el 250 a los 9.230 ha empezado a rebotar voy a hacer lo siguiente estos niveles que ya han sido utilizados ya se han llegado a precio objetivo y está realizando como te dije en el vídeo esta mañana vamos a ver si empieza a ser máximos alcistas máximos alcistas mínimos alcistas lo está haciendo los podemos tirar a la basura y volvemos a colocar unos nuevos ahora fíjate que interesante se dan la vuelta máximos máximos y va haciendo nuevos máximos pero aquí se nos gira el precio viene a más o menos a buscar este otro estamos haciendo pero falta todavía una confirmación simplemente es para que veas desde este máximo hacia dónde se puede estar dirigiendo vale y hacia dónde corrigió en realidad siempre utilizamos el primero el primero porque hasta que no haya una falla de máximos y no la ha habido siempre cogemos el mínimo y el máximo como estamos haciendo en el gráfico diario bien pues mira dónde ha llegado al 1618 donde vino a rebotar al 0618 ni siquiera lo tocó esto simplemente es para que podamos estar viendo midiendo el movimiento que hace en 30 minutos esto es lo que tenemos que vigilar a ver si en 1618 ya se nos da la vuelta y corrige va a buscar liquidez más abajo o si continúa hacia el 2618 esto de aquí a mañana no nos hace falta nada más si siguiera la alegría en el mercado pues tenemos el segundo precio objetivo aquí el tercero junto con los 23 mil 9 pero ya te digo que apenas está empezando a construir el movimiento en cuanto a tener el más el gráfico la imagen que tenemos en el gráfico de cuatro horas es fantástica es como la de bitcoin y mira que no se ha anulado nada de este movimiento los más pesimistas ya decían que bitcoin y etéreos un día nuevamente mira qué imagen mira cómo está entrando líquidas al mercado a esta hora y en el gráfico diario primera onda segunda traen el precio y lo que ocurrió en tres días casi casi se lo están llevando en dos y también tenemos que vigilar que este cierre por encima el gráfico diario 1103 y 1126 bien y ahora seguimos con el plan de trading estamos empezando como te dije antes estoy ahora con el micro de solapa si escuchas algo del sonido que no va del todo bien pues ya sabes estamos empezando a hacer este cambio y también a empezar a trabajar ya levantado que será la forma normal en la que estaremos todos los días trabajando tú y yo en los gráficos plan de trading el sábado y el domingo aprovechamos que el mercado está más tranquilo el sábado hacemos un post mercado y ahora verás lo que es el domingo haremos un premercado y utilizaremos nuestro plan de trading veremos hacia dónde pueden ir las cotizaciones y qué es lo que hacemos fíjate la fórmula esto que tiene pinta de fórmula la llevo utilizando muchos años y es lo con lo que trabajo en los en los cursos la t es de tendencia tendencias zonas vacíos la e es el evento que tengo que esperar para entrar la e de entrada pero de evento que tengo que esperar y todo eso lo vamos a ir trabajando vale quedar solo una pincelada y aquí como verás tengo una llave donde dice pop en este otro lado tenemos el corchete que nos va a llevar hacia la gestión de riesgo que también empezaremos a trabajar después en los cursos de crece trader todo esto se hace de una forma mucho más profunda con más dedicación tenemos bastantes horas pero aquí lo vamos a ir haciendo no te preocupes además llevo años desde que hacía webinar para investing y todo hablando siempre de este plan de trading el pop no es otra cosa que premercado la o de operativa y la otra p de postmercado vale es decir antes de sentarnos cada cada período si yo trabajo todos los días todos los días voy a operar hago mi premercado antes de empezar es decir es cuando reviso los gráficos veo cómo están las tendencias busco las zonas porque aunque la tendencia esté a mí a favor te lo voy a explicar muy rápido vamos a coger esto seguro que ha hecho mucho ruido miro el gráfico semanal y veo cómo está la tendencia miro cómo está el gráfico diario y miro cómo está la tendencia y depende de que yo vaya a trabajar en 30 minutos uno menos miro si la tendencia está así de acuerdo voy buscando zonas veo si efectivamente desde los niveles yo tengo una el precio ha estado cayendo y veo si tengo posibilidad de volver a recuperar pero todo esto lo vamos a dejar para el tutorial más ruido de papel en definitiva primero revisamos las tendencias buscamos zonas vemos que el vacío que me vaya a permitir operar con ganancias no sea cortito y entonces tenga más probabilidades de tener pérdidas que tener ganancias voy a buscar la forma de entrar en el mercado lo planificó todo todo esto lo voy haciendo en el premercado y cuando estoy operando sólo estoy viendo que se den las condiciones que se den las reglas de mi estrategia hablaremos de método sistema y estrategia porque nuestro método de trabajo es la acción del precio con niveles matemáticamente calculados con eso fabricamos un sistema o más y cada sistema tiene una estrategia o más y el post mercado es cuando finalizó la operativa por ejemplo hoy te estaba diciendo bueno las cosas van a quedar así esto lo que tenemos que vigilar mañana cuando hagamos el premercado por ejemplo el sábado haremos un post mercado revisamos dónde se han quedado las cotizaciones los futuros etcétera el domingo haremos un premercado de cara a lo que pueda empezar a hacer en la semana que viene revisamos noticias etcétera tendencias pero no te quiero adelantar más espero que me estés entendiendo que con las prisas que no quiero que esto dure muchos más minutos y hace un calor hoy horrible aquí dentro con tanto foco que lo voy a entender te va a gustar con la gestión de riesgo de acuerdo bueno lo bajamos aquí no sé qué tal está saliendo parece que bien lo dejamos aquí nos encontramos mañana si puedes porque es viernes y los viernes ya se sabe y seguro que quieres yo voy a estar en el primer vídeo en el segundo mañana más y mejor que pases un feliz una feliz noche y nos encontramos mañana chao